Hace siete años dos campeones del mundo protagonizaron uno de los adelantamientos más espectaculares de la Fórmula 1 y el circuito de Spa fue testigo de un apasionante duelo entre Mika Hakkinen y Michael Schumacher, el líder de la carrera. El primer intento se produjo a sólo cinco vueltas para el final. El finlandés sale de la recta de meta convencido de su objetivo, el Ferrari número 3. Suben Horus, pasan el radillón y se plantan en la recta de Kemmel. En ella se alcanzan los 340 kilómetros por hora, ideal para el McLaren. Sin embargo, el alemán le cierra sin miramientos. El bicampeón muestra su enfado levantando la mano, pero sabe que da tiempo a otro ataque. Ocurrió una vuelta después y en el mismo sitio, pero con un invitado de excepción, el brasileño Ricardo Zonta. Cuando Schumacher se disponía a adelantar al dobrado por la izquierda, Hakkinen se coló por la derecha. Menos mal que Zonta ni se movió. Alegría en McLaren, tenían la victoria en el bolsillo y silencio en Ferrari. Así lo vivieron los 100.000 privilegiados que abarrotaban las gradas del circuito. Y así lo vio Hakkinen después del primer intento frustrado. El podio lo decía todo, Hakkinen es sultante y Schumacher con cara de pocos amigos. Días después reconoció que nunca imaginó que le iba a pasar por la derecha y que fue un adelantamiento excepcional.